Vamos aquí a Santiago, donde la jueza Wendy Tavares de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este Distrito Judicial dictó tres meses de prisión preventiva con medida de coerción contra una mujer acusada de matar a su pareja sentimental. El tribunal impuso la medida contra Fanny Nicole Coronel, de 37 años de edad, quien es acusada de darle muerte a Ángel Miguel Rodríguez Parra con un arma blanca. En medio de una discusión en el interior de la vivienda que ambos compartían en el sector Buenos Aires, al norte de esta ciudad de Santiago. La jueza determinó que hay causas suficientes para imponer la sanción por los elementos probatorios que fueron presentados por el Ministerio Público. También se dijo que la mujer está en estado de gestación. El tribunal indicó que la misma guardará prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres y allí se le dará una atención de acuerdo a su condición, pues está embarazada. Allí estará recibiendo los chequeos médicos pertinentes según se estableció en la medida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!